Música Takdi, takdi, shakdi, shakudyan no Música 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 Taki, takdi, shakdi, shakudyan no Darme, darme, ya que ya huyeló Ababina cachuco ñuyú Ababina cachuco ñuyú Ababina cachuco ñuyú Ababina cachuco ñuyú Gochimi una conyuyú De cuyúco ñuyú Gochimi una conyuyú De cuyúco ñuyú Darme, darme, ya que ya huyeló 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 Ababina cachuco ñuyú Ababina cachuco ñuyú Ababina cachuco ñuyú Ababina cachuco ñuyú Gochimi una conyuyú 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 Lecuyo, lecuyo con mi billón Lechirí una coñuyo, lecuyo con mi billón Lecuyo, lecuyo con mi billón